Hola, soy Mara Eugenia de Componeando con la Friend y aquí te presento unas liquidaciones que encontré en mi tienda de Walmart. Por si quieres visitar tu tienda, lo hagas y verifiques si también tienes estas mismas liquidaciones. Recuerda que las liquidaciones pueden variar de tienda en tienda o también pueden variar por estado. Espero y disfrutes estas imágenes de las liquidaciones. Gracias por ver mi video. Gracias por ver el 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 video. Que tengas bonito día. Bye, bye.